Javier, ¿reconoces a este sujeto? Sí, muy bien. Es una persona con quien me encontré en el penal de Topo Chico hace 15 años. Una persona a la que le fui a preguntar si él era el responsable de matar a dos pequeñitos, de cometer una serie de crímenes que estremecieron a todo el país. Diego Santolí Riberol. El monstruo de las cumbres también le decía. 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 Javier, este asunto es uno de esos que tú seguiste muy de cerca. que nos llevaste paso a paso con las investigaciones, paso a paso con las declaraciones. Sale a la luz el 2 de marzo de 2006 y tú te encuentras con Diego Santoy Riverol. ¿Qué te encuentras en esta entrevista? Mira, yo creo que hubo, antes de ese encuentro, muchísimas cosas que te llevan a ese punto, que te llevan a buscar esa conversación. Primero, la forma en que nos acudió hace 15 años a todos los mexicanos. Yo sé que el país lleva todo este tiempo envuelto en situaciones de violencia, pero en ese momento, un crimen como ese, que empezaba a reconstruirse, que empezaba a conocerse, nos estremeció a todos. Había que saber qué había sucedido en esa casa, una zona residencial en Monterrey, una familia de clase media que estaba viviendo una situación de horror. No era únicamente quedarse con el hecho del crimen, un crimen horrendo. El asesinato de un par de pequeñitos, las lesiones también a otra jovencita, sino tratar de investigar qué se rompió en la mente, en las decisiones de este hombre, qué fue lo que llevó, qué había alrededor de una situación como esta, para que en ese momento un jovencito tomara una decisión de esa naturaleza, un jovencito se convirtiera en un multi-homicida. Factores sociales, factores económicos, los medios de comunicación, en fin, muchos aspectos alrededor de todo esto. Y la parte fundamental para armar esa historia que tanto nos estremecía y nos dolía, la tenían dos personajes fundamentales, Diego Santoy y su novia. Y entonces me aboqué a la tarea de buscarlos, de preguntar y de tratar de armar ese rompecabezas, ese de horror. De acuerdo con las investigaciones, y así quedó asentado en el expediente, Diego va con un amigo a la casa, precisamente, de Erika Peña Cos, ya en calidad de su exnovia, y él va muy resentido, precisamente, a agredirla, y ahí es donde empieza toda esta escena de horror, donde empieza todo este asunto. ¿Recuerdas bien cómo fueron dando sus cosas? Eran las dos versiones, la versión que contaba esta chica, verdaderamente lesionada, que hablaba con mucha dificultad para tratar de describir lo que había sucedido esa noche, y la versión que también contaba él, la versión que finalmente caminó para darle una condena, primero, una condena enorme, de 138 años de cárcel, y después vino una apelación y vino una reducción, bueno, eso ya fue otro tema. La primera versión era un rompimiento, era que un joven movido por el enojo, por la ira, porque su novia no lo dejara, cometió esa serie de delitos en un espacio de tiempo muy largo al interior de esa casa, un asunto que hacía todavía más estremezador el tema. Y la versión que él contaba, la versión que él decía, era que seguía las indicaciones de la chica, que seguía las indicaciones de su novia para cometer estos crímenes. La verdad es que la manera en que iba Diego Santoy narrando los acontecimientos, también te obliga a mantener las emociones en control y la cabeza muy fría para tratar de entender este tipo de situaciones. La tarea periodística en ese sentido tiene que ser así absolutamente fría para poder armar esta historia. En el armado de este rompecabezas y como queda sentado en el expediente que lleva a esta muy larga condena, hablan que primero llega a la casa y mata... Sube a la casa. Sube a la casa. Ajá, con el rostro cubierto. Entra por una ventana. Una casa, de hecho, por lo que ahí sucedió, también difícil, ¿no?, el poder hacer el seguimiento en esa propiedad. Entra por la ventana, ella se da cuenta, le dice, ya sé que eres tú, o por lo menos esas fueron las declaraciones que ella dio ante la autoridad. Comenzaron a discutir en la cocina y que por el enojo, por la ira, por el despecho, por decirlo de alguna manera, nada de eso es una justificación, absolutamente. El hermanito menor llega al lugar, orinado, entra a la lavandería y ahí se comete el primero de los crímenes terribles. Y después, la hermanita menor, en ese momento de tres años, también fue asesinada brutalmente a sangre fría, haciéndole creer que harían un fuego y con una cuerda en el cuello. Escenas en la memoria cuesta trabajo 15 años después. Déjame decirte, Salvador, que cuesta mucho trabajo quitarse esas escenas en la memoria. Él lo escribía también con una tranquilidad pasmosa. Describía también cómo llevó a cabo los crímenes por indicaciones de entonces su pareja sentimental. Y sobre la primera versión, mata primero a los pequeños y después va por su pareja sentimental. La versión que él da es que siguiendo las mismas indicaciones, él primero decía que Erika, su pareja, le dijo, ahora lesióname a mí. Creo que es de los testimonios que a nivel de medios levantó mucha indignación y esos testimonios fueron escuchados principalmente por una entrevista que le haces tú como ya no lo mencionabas. Él siempre niega los hechos, él siempre culpa a Erika Peñacos. ¿Por qué estás aquí, Diego? Es que sucedió algo muy horrible, la verdad. Es algo muy feo que viví con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. ¿Cómo lo notabas cuando te relataba todas estas versiones que después parecían confusas ante el Ministerio Público? Esa primera conversación fue relativamente cercana e inmediata a los acontecimientos. ¿Qué sucedió? Un problema ahí con el hermano. Erika lo cuchilló. ¿Erika? ¿Por qué? Está enojada, yo creo. Harta. ¿Harta de qué? Toda la situación que tenía ella y su hermana con respecto a los hermanos menores, hacerse responsables de ellos. La razón real, digo, yo puedo pensar, imaginar muchas razones por las cuales lo pudo haber hecho, pero la razón real nada más la sabe ella. Que la llevó a eso, que hizo que estallara. Yo recuerdo que al solicitar, él tiene que estar de acuerdo y su defensa también tendrían que estar de acuerdo en las declaraciones, pero no hubo ningún condicionamiento en absoluto, ni por el espacio, ni en el tiempo. La entrevista se hizo, se llevó a cabo en una cárcel, en el penal de Topo Chico, que por cierto, ya no existe en Nuevo León. ¿A qué hora llegaste a la casa de Erika? Como a las 4, 4.20 de la mañana más o menos. ¿Y por qué tan tarde? ¿A qué ibas a la casa de Erika? Se acostumbra a ir a su casa a las ya tardes, a que todos estuvieran dormidos para estar con ella en su cuarto. ¿Qué significa estar con ella en su cuarto? Relaciones. ¿Y qué pasó después? Nosotros estuvimos un rato en su cuarto, bajamos a la cocina, llegó el hermano, sucedió. Nosotros estábamos en la cocina y llegó el hermano y Erika se enojó, tiró un golpe, le dio un cuchillo, me pidió que lo matara, le dije que no podía, que lo regresé. Luego lo sostuve y Erika lo cuchilló en la lavandería. ¿Tú detenías a este niño? No lo sostuve. Recuerdo que entre sus declaraciones con un martillo, encontraron un martillo que ella le había indicado golpeame y golpeame fuerte con el martillo, él señala que no se atrevió a hacerlo, pero que con un cuchillo la lesiona. Ella tuvo un martillo que estaba ahí en un burón. Un martillo en un burón en el cuarto de su mamá. Me puso en la mano y dijo que le pegara, que le pegara fuerte. No podía. Le dije no puedo. ¿En dónde le pegaste? En la cabeza. Ella se volteó. ¿En qué parte de la cabeza? De la cabeza. Ella se volteó y yo cerré los ojos y le di cuatro golpes, yo creo. ¿Cuatro golpes de martillo? Sí. Saqué el cuchillo. ¿Qué cuchillo? Un cuchillo que usó para matar a él. ¿Y lo tenías tú? Porque yo corté las cuerdas. Se lo encajé. ¿En dónde? En el cuello y una vez en la espalda. Todo esto para armar una escena, una escena del crimen que justificara los delitos que se habían cometido. La versión de ella era desde luego distinta, desde luego diferente. Ella lo que decía es que al haberlo reconocido, que entró con un pasamontañas, que entró por la ventana, al haberlo reconocido, discute en la discusión, sube de tono, comete los crímenes y después la lesiona para intentar matarla también a ella. ¿Qué hizo? ¿Citó o habló? No. Llegué hablando, pero bajito. Muy despacito. En el cuello. ¿Qué parte, te acuerdas, puedes señalar en tu cuello? ¿Cómo? En el cuello. Por aquí, en la espalda. El tiempo iba construyéndose esa historia y nunca con arrebatos, siempre con estas pausas y con esta construcción de los hechos. Pensé a pensar en mi familia, mis hermanos, mi mamá. ¿Les hablaste? No. No. No, simplemente no pude hacerlo. Fui a dejar a Katy. ¿Qué te decía? ¿Ella sabía todo lo que había pasado? No, no vio nada, Katy. Estuvo, siempre estuvo en el baño. ¿Hablaste con Asura después? Asura me habló, a mí. Me preguntaba que, me dijo que algo le había pasado a Erika, que Erika decía que yo había estado ahí. Yo no le contesté nada y la colgué. Simplemente empecé a correr. ¿Y qué pensaste en ese momento, Álvaro? Tenía miedo, no, quería irme de aquí. Me llamaba la atención la manera en que acomodaba los cigarrillos uno tras otro durante la entrevista. Jumó muchísimo durante la entrevista, pero nunca perdió el control. Siempre se demostraba muy en control de su discurso, no de la situación, pero sí muy en control de su discurso, muy en control de su versión, tratando, desde luego, de poner ahí en esos argumentos, en esa historia, tratando de destacar que no negaba que se cometió el delito. Decía que efectivamente cometió ese delito, pero trataba de llevar de complicidad a Erika Peña Coz. estuvo mal de parte de quién? De todos. Ella y yo. ¿Ella quién? Erika. Erika por hacerlo, yo por no impedirlo. Siempre frío, es lo que nosotros como público veíamos, sus declaraciones eran muy frías, muy calculadas. Pero te voy a decir algo, Salvador, yo he conversado con algunos criminales, con algunos delincuentes, con secuestradores, con narcotraficantes, con multihomicidas, y todos tienen este perfil. Tienen este perfil de control, tienen este perfil. No quisiera utilizar la palabra de seguridad, pero saben de alguna manera la ruta que siguen en sus declaraciones. Algunos sí, sí se derrumban o vienen ahora en esta ocasión al caso señalar el nombre. En una próxima conversación nos vamos con otro personaje y algunos se derrumban en la parte más flaca, por ejemplo, cuando escarbas un poco más en los motivos o en el crimen o cuando les pides cambiar un poco de lugar y ponerse en el sitio de la víctima. Cuesta un poco de trabajo, pero en algunas ocasiones ha sucedido. En la mayoría de los casos tienen este perfil no de seguridad, pero sí de alguna frialdad. Saben que en sus declaraciones van en camino pantanoso, saben que sus declaraciones podrían ser interpretadas o podrían ser utilizadas en la construcción de un caso y por eso se van siempre con alguna pausa, casi nunca con arrebatos, siempre con cierta seguridad. ¿Y a dónde fuiste? Me fui de aquí. ¿Te fuiste de la ciudad a buscar a tu hermano? No. ¿No? No. ¿Cómo saliste de la ciudad? De ahí me fui en eco, de donde dejé el carro. Me fui en eco-taxi de Santa Catarina, puro ride. ¿En la carretera? Sí. ¿Y te daban ride? ¿Hasta dónde? Llegué hasta Zacatecas, Zacatecas a Guadalajara, de Guadalajara hasta Oaxaca. ¿Y Acapulco primero? Acapulco. ¿Allí te encontraste con tu hermano? Sí. ¿Dónde está Mauricio? Estábamos en una terminal de autobuses y yo estaba en el baño y llegó un federal. Me pidió identificación. Me dijo que si lo acompañaba a la estación. ¿Y qué pensaste en ese momento? Ya sabía qué estaba pasando. ¿Nada más? ¿No pensaste en ir? No, en correr ya no. No, yo tenía la intención de regresar a Monterrey, pero no de esa manera. ¿Cómo querías regresar? Quería regresar pues con mi papá y con un abogado presente para poder hacer una declaración válida por mi propia voluntad y decir exactamente cómo fueron las cosas. Erika Peña-Cos también plática contigo. ¿Cómo la notas? Con mucha dificultad, evidentemente lesionada. Físicamente le costaba muchísimo trabajo hablar por la lesión en el cuello y seguramente lesionada en ese momento emocionalmente por todo lo que había alrededor, ¿no? Erika, probablemente tú tengas que estar frente a frente con Diego Santoy en lo que jurídicamente se llama un careo. ¿Sí sabes que esto probablemente suceda? ¿Qué piensas de tener que estar frente a frente con Diego Santoy? Pues no es algo que quiera, la verdad. Después de que la última vez que lo vi fue cuando me encajó una navaja en el cuello. Yo me imagino un torbellino de sentimientos o emociones que pudo haber llevado al haber estado tanto tiempo, tantas horas en la casa donde asesinaron a sus hermanitos, en la casa donde se cometió además otro tipo de ilícitos, en la casa donde además estaba su hermana, en la casa donde además se llevaron secuestrada a una empleada de servicio y en una situación que duró tanto tiempo. ¿Es la herida que tienes todavía? ¿Podemos verla? Sí. Es la primera hasta aquí. ¿Cuántas heridas tienes? Él me navajó en el cuello tres veces y luego aparte me jaló de la mano. Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Esta está rota. Me rompió este hueso. ¿De esta mano? Este, sí. Tengo que hacerle una cirugía. ¿Y después? Me navajió el pulmón. Me pisó para que se me saliera la sangre más rápido. Me pisó después y tener que verlo no es algo que quiera, la verdad. Desde luego que tuvo que recomponerse no solo física sino emocionalmente para poder dar ese testimonio. Si tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer. ¿Sabes qué pasó con tus hermanos? Yo no sabía. De repente veo la tele que estaba apuñalado por la espalda. No sabes cuánto duele enterarte. ¿Esto pasó antes o después de que te iría? Tengo entendido que antes ni siquiera pude ir al funeral porque estaba en el hospital. Te había tenido un tremido muerte. Ni siquiera pude ir al funeral. No le podíamos decir tampoco que sus hermanos no vivían porque se iba a dejar morir seguramente. Se lo estuvimos ocultando. ¿Tuviste a tus hijos, Tere? No. nos viene en el funeral. ¿Qué hay de la mamá de Erika? Hubo muchas versiones alrededor, incluidas algunas versiones que el mismo multumicida señalaba de tener alguna cercanía sentimental también con su mamá. eran algunas de las versiones que él mismo iba señalando. Yo me imagino que con mucha dificultad cualquier persona puede superar un pasaje tan terrible como ese. El asesinato de sus hijos y que quede de sus dos hijas mayores, las hijas de su primer matrimonio, una de ellas lesionada. Yo lloraba y lamentaba porque me habían quitado a mi único varón, a nuestro varón, al que nos iba a comprar casa, al que nos iba a llevar a pasear, al que nos iba a hacer la vida maravillosa. Nos quitaron a nuestra princesa porque ella siempre andaba de cenicienta. Todo el día eran las cenicientas. Se iba a la guardería con su vestido de cenicienta. Murió vestida de cenicienta. Era nuestra princesa. Su mamá siempre confió y siempre respaldó y siempre acompañó a Erika en sus declaraciones y en las conversaciones que tuvimos. Siempre estuvo pero más como este respaldo, como este apoyo a su hija en el proceso. Yo me voy a estar tranquila con el alma limpia y tú no. Yo también duermo muy bien todas las noches. ¿Por qué no tienes canciones y no tienes alma? ¿Por qué eres un asesino? No, porque yo he confesado lo que yo hice. Es muy sencillo. Yo estoy en paz. Nada más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca, lo que me corresponda. No me voy a llevar todo. No me lo voy a quedar. Ya no siento nada porque no tengo por qué protegerte. Tú vas a pagar tu parte que es todo y lo sabes. Javier, algo que siempre vemos nosotros como reporteros y por supuesto que hemos aprendido mucho de la ruta que nos has marcado de comportarnos sobre una línea objetiva. Sin embargo, no deja de tocar fibras sensibles a asuntos como este. Es importante no involucrarnos como reporteros, como periodistas. Tenemos que mantenernos siempre al margen, escuchar las diferentes opiniones y sobre todo tratar de darle un contexto a este tipo de situaciones. Desde luego sería un error dejarlo como un incidente criminal aislado. Siempre tenemos que buscar todos los elementos alrededor de situaciones como esta para saber qué pasó. no solo en la mente de un criminal, sino para saber qué pasó en el contexto de ese momento en la comunidad, de ese momento en una familia, de ese momento en una ciudad y de ese momento en un país. Porque algo de lo doloroso de situaciones como esta es que nos deja lecciones para que no vuelvan a suceder ese tipo de cosas. No es seguir con el morbo de la sangre y de la criminalidad un caso, sino saber qué se rompe socialmente, qué se rompe en nuestra comunidad y qué se rompe también en las familias para poder aprender de eso. Lecciones dolorosísimas y lecciones que quisiéramos olvidar. Yo me quedo con que al final de cuentas tenemos un aprendizaje muy doloroso de todo este tipo de cosas que quisiéramos borrar. Esa casa la tiraron, esa casa ya no existe. Esa casa se convirtió en un depósito de leyendas terribles, ¿no? de todo tipo, ¿no? Leyendas urbanas de lo que ahí podía suceder años después. Esa casa después fue desmantelada, después fue abandonada y después se convertía tal vez, ¿no? En una ruta de historias de horror, ¿no? De decir, ah, mira, ahí es la casa del asesino de Cumbres hasta que la tiraron. Y yo siento que esa casa la tiraron porque queremos borrar ese tipo de cosas en nuestra sociedad. ¿Cómo desapareció o se transformó el penal de Topo Chico? Sin embargo, el tirar una casa donde se cometió un crimen como ese o el transformar un penal como el de Topo Chico no borra la herida que socialmente en todos nos deja un crimen como este. ¿Te toca a ti como ser humano estar escuchando esto? Claro, claro. Después de toda esta situación y de otra serie de casos que antes de darlos a conocer al público pues conocemos detalles, referencias y que como tú y todo tu equipo están investigando nos dejan grandes lecciones, grandes aprendizajes. pero siento que de esas heridas y de ese análisis y de ese poner en contexto temas como este tiene que florecer algo bueno y por lo menos lo bueno es que estas historias no se repitan jamás. Hoy Diego Santiago Riverol está en prisión convurgando su sentencia aún esperando que se la reduzcan buscando todos los medios posibles amparos, apelaciones. Así es. Todo esto no va a borrar precisamente esta huella trágica que nos dejan en la historia porque al final él reconoce que se cometieron delitos y delitos muy atroces. Y tal vez habrá que volver a conversar con él, habrá que volver a platicar con él, habrá que ver qué ha pasado si el ser humano se transforma o lo sé. La justicia le ha dado una condena, la justicia le dice que pasará el resto de su vida en prisión o por lo menos 70 años, 70 años más en prisión. Pero, ¿qué te parece si lo buscamos y le preguntamos otra vez? o por lo menos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy levantada con tremendo dolor, con un dolor inconsolable, porque no va a haber nada en el mundo que a mí me consuele. Estoy paradita aquí, por estas dos niñas, nada más. Pero no me olvido del dolor que llega, y que no voy a dejar de tener nunca. De lo que pudo haber sido que esos dos niños crecieran y vivieran con nosotros, a como lo estoy viviendo ahorita. ¡Suscríbete al canal!